El evento más importante de la revista líder del sector energético se ha transformado. Cobijado por nuestra estrategia potencia, este evento junta a la cúpula del sector energético en México para compartir, reflexionar y explorar al sector. Tras nuestras exitosas iniciativas como la comida de los 100 líderes del sector energético, la noche se ilumina de energía y el reconocimiento al logro energético, con mucho gusto ahora les presentamos P&E Day. Es la nueva forma de vivir la experiencia de petróleo y energía, orgullosamente nombrada la voz del sector. Un evento que junta la comida de los 100 líderes del sector energético y el reconocimiento al logro energético. Dos grandes conocidos de la industria en una oportunidad única y diferente de conocer los hechos y figuras clave del sector pilar en la economía del país. La transformación ha llegado a petróleo y energía y P&E Day es y será un referente de esto. Bienvenidos a formar parte del evento más importante de la voz del sector. Esto es P&E Day. . . . . . . Gracias.